Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo programa de En Perspectiva. Hoy tenemos con nosotros a una chica joven, ella es de Pamplona, pertenece a una familia numerosa, bastante numerosa, de la cual se siente orgullosa. Se llama Patricia Trigo y aunque ella estudió en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Navarra, la invitamos a este programa para que nos hable sobre el descubrimiento del dibujo y lo que ha afectado a su vida. ¿Qué tal? Patti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, vosotras, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, qué alegría tenerte con nosotros. Bueno, cuéntanos sobre tu vida y el contacto de tu vida con el dibujo. Vale, bueno, pues es que el contacto de tu vida con el dibujo es desde que soy pequeñita, o sea, yo creo que desde siempre en mi casa ha habido tiempo para dibujar, tiempo para estar como a peli lápiz con los hermanos y pasar un buen rato todos dibujando. Yo creo que ha sido sobre todo gracias a mi madre, que nos ha inculcado como ese amor que tiene ella por dibujar. En general, somos muy creativos, así en general, tenemos como cada hermano así un punto muy artístico y al final ha sido yo creo que mi madre la que nos lo ha pasado todo esto, como el querer buscar como cosas más creativas o más artísticas y eso. Entonces, siempre lo he visto como un hobby en el colegio, en la universidad, siempre lo tenía ahí, pues eso, pues iba haciendo dibujos para amigos, regalos. En mi tiempo libre siempre sacaba tiempo para mejorar o para, no sé, el arte en general a mí me encanta. Entonces también pues buscaba momentos de estudio así para conocer más artistas, la historia del arte y todo esto me encantaba. Y hasta que también me di cuenta que desde pequeña me gustaba mucho el cine y entonces en cuanto descubres el cine artístico, es decir, el cine de animación, pues a mí fue una pasada porque poder ver dibujos que se mueven, pues ya desde pequeña también, pues eso, emocionada. Entonces ya es después de la carrera cuando veo que podría dedicarme a esto más profesionalmente y es lo que intento y es lo que a día de hoy lo estoy conseguiendo. Siendo tu vocación el dibujo, estudias publicidad y relaciones públicas, ¿no? Públicas, sí. Pues mira, yo estudio publicidad y relaciones públicas, más que nada porque mis padres me recomiendan que tengo que tener una carrera y porque yo por mí no hubiese estudiado, o sea, cuando me tocaba estudiar yo quería o irme de años a Báltico o estudiar Bellas Artes, pero claro, Bellas Artes lo tenía, no había en mi ciudad y la verdad es que a mí no me sobraba el dinero. Entonces mis padres me recomiendan antes de nada pues tener una carrera que la estudié en Pamplona y después cuando ya tenga esa carrera hecha ya decidir pues eso, embarcarme y arriesgarme con el mundo del dibujo o el mundo que más, no sé, feliz me pueda hacer. Entonces pues tengo que decidir una carrera que haya en Pamplona y la que más me interesó fue publicidad y relaciones públicas. Pero en cuanto la termino pues me voy un año a Estados Unidos para aprender mejor inglés y ahí es cuando también veo que el dibujo puede ser una opción profesional porque se me da bien, porque disfruto cuando dibujo y claro, empiezo a investigar y existen profesiones, sobre todo me interesa muchísimo el mundo de la animación. Entonces ahí ya me empiezo a formar con un profesor de Pamplona que sabe del tema pues me habla de ciertos libros que tengo que estudiar o hacer como hacer un porfolio para poder luego meterme en la industria de animación. Y es dos años después que llega una productora de animación a Pamplona y ofrece pues cursos de formación gratuita para luego poder contratar artistas para ayudarles en sus películas. Entonces yo me enteré de estos cursos como dos días antes de que cerrara el plazo de inscripción y entonces me escogieron porque escogían a 10 personas de cada curso y entonces eso es que eso fue también, bueno es que fue como un milagrito la verdad fue bonito. Pero porque era justo el curso de concept art que es a mí lo que me gustaba porque el mundo de la animación tiene muchísimos departamentos y a mí el que más me interesaba es el primerísimo de todos que es el arte de una película. Entonces había este curso, me apunté, me cogieron, fui uno de los 10 seleccionados y estuve con esta productora formándome un año entero con ellos y luego pude trabajar con ellos pues un mesecito y tal. Y entonces mientras pasa esto de la productora que es a mí lo que profesionalmente más me llama, a la vez yo llevaba años haciendo un porfolio en Instagram con mi cuenta de Instagram de los dibujos y mientras estoy en este curso yo además decido subir una imagen de la Virgen María porque claro yo estaba haciendo porfolio pero era dibujos en general para el mundo del cine y decidí subir una así más personal y ese fue el que despuntó mis dibujos en redes que fue los que empezaron a compartir con mucha gente, mucha gente comentó, empezaron a subirme los seguidores, la gente le interesó mi vida y me hizo entrevistas, etcétera. Entonces fue como un año para mí brutal porque estaba formándome lo que quería y a la vez estaba teniendo muchísima visibilidad. Entonces así es como surge en realidad y como surge Patitey y porque Patitey está ahora mismo hablando con vosotras aquí. ¿Qué cosa tiene la vida que por un...? Una pasada, sí. Si no se te hubiera nunca ocurrido subir la imagen de la Virgen María, seguirías ahí haciendo dibujitos de Instagram, lo que ha hecho la Virgen contigo, ¿verdad? Una pasada y lo digo siempre, yo sé que fue algo de la Virgen María claramente. Bueno, y Patitey, ¿este éxito, esto de Instagram tanto influye en tu vida profesional y te ayuda tanto o cómo lo tienes? ¿El Instagram forma parte del apoyo a tu vida profesional? ¿Estás trabajando como dibujante? Sí, sí, por supuesto. A día de hoy el trabajo que estoy consiguiendo hacer, o sea, lo que ahora mismo me está dando de comer es gracias a Instagram totalmente porque sí que he tenido que dejar de lado el mundo de la animación y el mundo del cine y estoy formando más mi marca, mi marca Patitey que al final es lo que es gracias a todo el boom que ha tenido Instagram, o sea, a todos los seguidores que han aparecido, a toda la gente que le ha gustado tanto mis ilustraciones. Estoy consiguiendo que, pues eso, porque la gente está interesadísima en comprarme dibujos o en pedirme encargos o incluso editoriales, poder trabajar con ellas, poder hacer proyectos más de ilustración, pero que estén enganchados con estos valores que intento transmitir. Entonces, claramente, a día de hoy ha sido gracias a redes sociales, o sea, me he podido incluso independizar y estoy con muchísimo trabajo, pero vamos, es que sí. Sí, entonces, ¿cómo lo estoy gestionando? Estoy intentando gestionar como de una manera, o sea, quiero que mi Instagram se nota que es algo profesional, pero también quiero que siga teniendo como esa esencia mía personal, que es como empezó esta cuenta de Instagram, al final soy yo, o sea, es Pati Trigo, haciendo dibujos que intento siempre que salgan del alma, que no, o sea, tampoco quiero que se me, que se enfríe en ese sentido el contenido que yo vaya a dar, sino que, y que no sea solo por vender o solo porque la gente luego lo vaya, vaya a compartirlo, sino que necesito también que sea como muy personal todo ese contenido. Entonces, hay un equilibrio que cuesta, pero yo creo que más o menos lo voy consiguiendo. ¿Y todo es temática religiosa desde que empezaste con esa virgen que se hizo tan famosa? Claro, no, por eso, para nada, para nada. Si tú te metes en mi Instagram tendré unas 200 publicaciones católicas, a lo mejor contadas hay unas 10 como post o, bueno, no sé, o incluso en stories, luego, bueno, hay más. Sí que es verdad que ahora mismo el contenido católico ha subido, pero vamos, hago dibujos de todo tipo, desde retratos de artistas, cantantes que a mí me gustan, que eso me encanta, y eso, hasta un dibujo de una Virgen María abrazando a una niña. Entonces, es un poco lo que os comentaba, quiero que el patité siga siendo esta cuenta de que soy yo al final, que tanto te puedo dibujar un día a Rosalía porque me encanta el arte que tiene, como al día siguiente te dibujo un abrazo de la Virgen hacia mí porque estoy pasando un mal momento y creo que esto es lo que necesito transmitir. Con referencia a lo que acabas de comentar de pasada, desde luego el dibujo es arte y tú has dicho algo que me ha gustado mucho que eso, que no querías que dejara de expresar lo que sientes. Entonces, en el momento que, o sea, sobre las cosas de la actualidad, pero has hablado de valores y por otro lado también de eso, las religiosas. Entonces, te quería preguntar que desde luego mucho interior tuyo, me imagino que hay en el reflejo, por ejemplo, el abrazo de la Virgen a esa niña, es precioso porque tiene muchísima expresión. Es como el amor inmenso de María hacia esa niña que se entrega, que está como diciendo, bueno, contigo estoy protegida. Y después has hablado de Rosalía. Entonces, eso, ¿hay valores efectivamente en la sociedad de hoy destacables y que tú puedes sonsacar aunque no tenga nada que ver con lo religioso? Sí, o sea, yo lo que intento al final, porque esto como que lo he estado pensando mucho últimamente y es lo que dices, al final el dibujo es arte y el arte para mí también es el tema de intentar sacar belleza, intentar ver la belleza, o sea, intentar no solo verla sino yo como artista o dibujante, intentar expresarla, intentar expresar lo que yo creo que es belleza y lo que yo creo que al final sí que existe como cierta belleza objetiva. ¿Qué pasa? Yo como creyente además creo y estoy casi segura que al final la belleza sale de Dios, o sea, la belleza verdadera y la belleza original al final es de Dios y yo creo que todos y cada uno tenemos como ese deseo de buscar la belleza y de estar ahí. Entonces, ¿qué pasa a mí con el tema de, no, pues tanto el abrazo de la Virgen que al final yo creo que es un sentimiento eso que es como para mí es de lo más bello que puedo intentar sentir? Y luego como también lo puedo intentar sacar desde Rosalía, o sea, al final a mí el arte que pueda haber también en artistas, en el mundo, también estamos yo creo que todos buscando como transmitir esa cierta belleza y yo creo que al final cada uno a su manera. También he dibujado como a más artistas que yo siento como ese sentimiento de alegría que se junta como con esa belleza y es lo que intento transmitir yo. Y entonces lo mismo con la fe como con lo más espiritual. Entonces lo que al final yo quiero desde la marca Patite que todo eso que a mí me mueve y que me llena como de paz y de esa alegría espiritual que yo creo que se puede sacar también gracias a arte y a creatividades humanas, pues lo intento eso pues echar en mi Instagram a través de dibujos y que podemos conectar al final todos y cada uno gracias al arte, o sea, gracias al final a lo que todos buscamos expresar que yo creo que todos y cada uno intentamos de alguna manera transmitir esa belleza que a todos y cada uno nos estamos llamados, o sea, yo creo, y al final yo creo que se junta, bueno, yo personalmente como Patite, vamos, se junta perfectamente con Dios, o sea, yo ahí sí que he encontrado la belleza de verdad en todos los sentidos, no solo en lo bonito que puede llegar a ser un dibujo, sino lo bonito que puede ser vivir de acuerdo a la fe o eso, pues vivir con la alegría del cristiano, la alegría de la palabra del evangelio, o sea, ahí es como que la belleza se conecta en casi todos los aspectos de la vida. Patricia, y luego eso estamos hablando de tú como artista que reflejas lo que llevas dentro, pero luego el que lo recibe, ¿qué comentarios han hecho gente que ha visto tus dibujos o que hay historia bonita puedes contarnos que han recibido esa belleza o que les ha ayudado mucho? ¿Qué nos puedes contar? A ver, he recibido muchísimos comentarios, gracias a Dios, por ahora ninguno así de odio ni nada, porque mucha gente como que o amigos me preguntaban en plan, oye, ¿no has recibido todavía mensajes? Así como de gente, porque en redes sociales como que hay esa fama. Yo gracias a Dios por ahora no, también es verdad que llevo como bastante tiempo con los mensajes de Instagram bloqueados porque no los puedo leer, pero bueno, en general historias brutales, o sea, brutales de, pues eso, de que gracias al dibujo que acabo de ver he vuelto a rezar, gracias a este otro dibujo, eso, pues tengo, sí, tengo como más ganas de acercarme a la Virgen, me ha ayudado a sobrellevar una enfermedad de mi hijo, que ahora mismo estamos mal, pero es que sé que mi hijo está con la fuerza que tú transmites en ese dibujo. Ha habido historias de todo, pero la que más me la suelo contar siempre, porque es como de las primeras que a mí me llamó la atención y que dije, jo, pues debería seguir con esto, fue una chica que además conocida, o sea, que ahora somos amigas, es una madre que se convirtió y entonces se convirtió más tarde y tenía una hija que iba a hacer la primera comunión y claro, se dio cuenta de la importancia que tenía la primera comunión porque se había convertido y se había dado cuenta de la... Entonces quería hacerle un regalo a su hija con una estampa de la Virgen María, pero no encontraba, o sea, no encontraba imágenes de la Virgen que ella creía, ¿no? O que ella rezaría o a la que rezara, o bueno, no sé. Y entonces me dijo hasta que vi un dibujo tuyo y entonces cuando vi el dibujo tuyo y vi la Virgen que tú expresabas en el papel, dije, es que esta es a la Virgen a la que yo rezo, o sea, esta yo creo que es la Virgen de verdad. Entonces a mí, que yo estaba empezando en realidad, pero a mí me llamó mucho la atención de, jo, oye, y hacía bien, o sea, no solo hacía bien, sino como con muchísimo también, muchísimo vértigo, porque dije, jo, qué fuerte que haya gente que sea capaz de rezar a través de mis ilustraciones, o sea, que para nada yo, no sé, me vi como que esas imágenes tenían cierto enganche con lo divino y con lo humano, y eso para mí me pareció algo espectacular e increíble. Y al final esta historia se resume mucho en muchísimos comentarios y mensajes que he recibido, que poder ayudar a la gente a rezar me parece increíble en realidad. O sea, intento no pensarlo mucho porque me parece que, o sea, yo misma me daría, me pondría mucha más presión, que ya me la pongo de vez en cuando, pero eso. Y tú, por ejemplo, con esos comentarios, te has sentido quizá eso no presionada, pero sí como que tienes cierto compromiso con una exigencia a ti de lanzar todos los meses algo en Instagram que sea referente a la fe. Sí, 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 por supuesto. Estuve unos meses que en realidad esa presión me llegó a bloquear, o sea, esa presión puede ser tanto positiva como negativa. La parte negativa es lo que, eso, pues estuve meses de bloqueo absoluto, de también miedo de a ver qué voy a subir, no quiero tampoco, o sea, no solo porque no sea algo personal, sino que tampoco quiero faltar a no vaya a ser, o sea, porque tampoco me siento yo aquí la gran teóloga, entonces, claro, yo pensaba que a lo mejor estos dibujos que he subido hasta ahora, pues he tenido suerte, pero claro, ahora me acuerdo porque sí que es verdad que en Twitter debió haber como una movida, porque yo en Twitter estoy poco, ahora ya me estoy volviendo a poner, pero ahí sí que hubo movida en el sentido de que hubo un debate como entre católicos que hablaban sobre mis ilustraciones y había una parte que decía que les parecían blasfemas incluso, porque no podíamos hablar de, como que no podías poner a la Sagrada Familia tocando la guitarra o a la Sagrada Familia tan contento, porque había que dar ese respeto de divinidad. Pero otra gran parte, que yo creo que eran mayoritarios, pues decían que para nada, que la mayor ternura o la mayor alegría tendría que venir de la Sagrada Familia y como que defendían mucho mis ilustraciones. Eso, aunque haya más gente defendiéndote, a mí sí que me llamó mucho la atención, porque para nada pensaba que gente le podía, eso pues como faltar, ¿no?, verlo como una falta de respeto hacia la fe y a mí eso es lo último que quiero. Bueno, entonces a mí, por lo tanto, me hice unos meses como bloquearme, no solo con eso, sino también es verdad que mis dibujos también van un poco en relación a cómo esté mi alma espiritualmente y hay meses que puedo estar como más seca o eso, como con más sequedad. Y luego, la presión que me puedo poner ya más positivamente, si lo junto con todo esto es, sobre todo con el tema espiritual, a mí me ayuda también a acercarme más a Dios, porque al final el dibujo sí que lo puedo usar un poco como oración. Entonces, el poder sentarme y obligarme, aunque sea una vez al mes, poder subir alguna ilustración, me obligó a ponerme cara a cara con Dios y con la Virgen. Y eso, y hacer como esa oración de qué podemos transmitir este mes o cómo ha sido la oración en realidad o cómo estoy yo incluso espiritualmente. Y eso. Ese es el arte, ¿no? La expresión que tú llevas dentro, claro. Sí. Bueno, eso, su hija, por ejemplo, es plena admiradora tuya. Totalmente. Que tiene 13 años y como ella, muchísima gente la conocemos. Y se nos acaba el tiempo y nos quedan cuatro minutos. Entonces, me gustaría que para terminar, a las personas que nos están viendo, a jóvenes, ¿qué aconsejarías tú? El que sienta esa pasión por algo que tenga o de dibujo, ¿qué le dirías tú? Sí, a jóvenes en general, a jóvenes sobre todo católicos, en general. Sí, pues bueno que sirva, porque al que no es católico le sirve cuando son cosas positivas y buenas y le lleva a la belleza, ¿no? A dar lo mejor de sí. Yo lo que animo es a que se busque como ese elemento que yo creo que todos y cada uno tenemos, que el elemento es aquello que se nos da bien y que se junta con que es aquello que nos gusta. Y yo, esto del elemento, que nos explicaban en la universidad, yo lo junté y como que se me completó perfectamente con la parábola de los talentos. O sea, al final es buscar el talento que Dios te ha dado. Para eso yo creo que también es necesaria como la sinceridad y la humildad a la hora de buscar ese talento, buscar ese elemento y trabajarlo. Y si se puede, eso pues con, iba a decir con Dios, pero vamos, que si no crees en Dios, con la gente que más te quiere, con la gente que necesitas como esa comunidad, que necesitas como esos ánimos de fuera y ese amor para yo creo que eso luego hacerlo que prospere. Y a por ello, y siempre con buen corazón, o sea, siempre de verdad con esa sinceridad de buscar la belleza de verdad, esa humildad yo creo que se necesita como ambas. Y eso es lo que animo y que eso entiendo. Bueno, y de todas maneras, como decía San Agustín, la verdad, dígala quien la diga, viene de Dios. Buscando la verdad, aunque no lo tenga, llegará a lo que es la verdad suma, ¿no? Que es Dios. Así que ese es el camino. Pues, Patti, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te seguiremos en Instagram. Animamos a los que nos ven que te sigan porque ahí pones tu semilla. También de lo que llevas dentro. Y bueno, y de Dios que siempre engrandece. Bueno, que siempre, además sí, porque él es lo es todo. Y pues muchísimas gracias. Y bueno, hasta más novedades que nos dé, porque a lo mejor entrarás en el mundo de películas. Y te veo ya, ¿no? Ojalá, ojalá, la verdad. Por ahora todavía no se ve ningún proyecto así a corto plazo porque estoy más que nada con otros proyectos más de editoriales o de ilustración. Y estoy, la verdad, es que unos meses bastante... Pero me encantaría volver al mundo del cine, al mundo de la animación. O sea, que Dios te oiga. Eso, pues ya, ya te seguiremos. Bueno, seguramente lo veremos, seguro. Bueno. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Pati. Y nada, nos despedimos aquí de este programa. Y anímense a seguir a PatiT en Instagram porque son unos dibujos preciosos. Y esa belleza a la que busca nos llevará a Dios. Hasta el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.